Yeah, yeah, uh Besos fonis siempre preguntan como Besos tu joder frente me la como Como escobar, plato de plomo Si es faltoso no me sube el tono Si voltean cuando llego al tono Ese joder me revienta el fondo Me robo tu joven haciendo la culpa Sorry mano pero no hay disculpa Don't break